El hombre, el hombre de verde, mira, ya está El compadre, vas a bailar los diablos, los diablos, los diablos ¿Quién quiere bailar? La víbora de la mar, ¿ustedes son los que mandan o quieren bailar los diablos? ¿Los diablos? Ok, la víbora de la mar, pues ¿Cómo son las tradiciones? Vamos a empezar despacito, despacito Báilale, báilale, báilale primero Báilale Eso, eso Acelerando Acelerando Báilale, báilale Yeah, yeah, yeah Báilale, báilale, báilale Báilale, báilale Báilale, báilale Acelerando C eines Venga fuerte, un aplauso, un aplauso ¡Fuerte el aplauso, que se escuche una palma, fuerte las calmas! ¡Y ahora sí, venga, nos vuelve, venga, nos vuelve, venga, papá!